¡Hola chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Continuamos aquí en el... ...décimo cuarto capítulo... ...sí, decimo cuarto capítulo de Tomb Raider, aquí Lara Croft... ...eh, la pobre hijita mía, como bien os decía en el capítulo anterior, está un poco... ...está ahora mismo, vamos, para ir a donar sangre, la verdad, yo... ...mira, esta agua que baja por aquí parece más limpita, Lara... ...refrígate un poquito ahí, o algo, yo qué sé, hija, haz... ...tete toda esa sangre que das, que te... ...por Dios, mira que tengo un amor incondicional contigo... ...pero, pero, pero, pero... ...pierdes encanto, hija, pierdes encanto con... ...fijaros... ...vamos a coger las flechas... ...sí, sí, pues vale... ...sí, entonces, ¿qué vamos a hacer, Lara? ...vale, ¿y entonces qué hacemos? ...habrá que cruzar por ahí, porque por ahí no puedo pasar... ...vamos a intentar pasar por aquí... ...no, no, 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 por aquí no es... ...¿qué tenemos que hacer? ...vale, eh, como nos pasé como en... ...en dos capítulos anteriores... ...yo me muero... ...vamos que ir por ahí, pero... ...no, una flecha... ...vale... ...vale, espérate, espérate, tú, 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 que me he equivocado... ...ostras, pero... ...me eché el tío... ...ay, no tengo las pistolas, claro... ...a ver, ¿cómo era para...? ...¿cómo era para...? ...siempre me pasa lo mismo... ...el otro día, eh... ...me pasó algo así... ...¿cómo demonios se acaba lo del... ...el maldito mechero? ...el otro día me pasó lo mismo... ...y, eh... ...recuerdo un comentario que me dijo... ...Sporty, es que te tienes que mirar los vídeos... ...para recordar cómo se juega... ...sí, pero es que son muchos juegos los que juego... ...y, y ya no sólo... ...eh, los que veis en el canal... ...juego a otros juegos, ¿vale? ...entonces pues es... ...es complicado... ...que maldita sea que si no es... ...¿cómo demonios se sacaba el mechero, tío? ...vale, acabo de tirar... ...es el uno... ...yota... ...me cago en la mar... ...anda que nos... ...hasta oír dos flechas al punto... ...corre, corre, 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 corre... ...vale, ahora lo hemos pasado, lo hemos pasado... ...vale, y ahí vamos a guardar partida, va... ...y le vamos a dejar el gameplay... ...no, es broma... ...hoy he guardado partida, sin querer... ...vale, eh... ...vamos a hacerlo de siempre, ¿vale? ...se pausa... ...me habéis leído... ...y tiramos... ...vale... ...vamos a recoger las flechas... ...no habíamos guardado partida... ...habíamos cogido un documento... ...y le habíamos cogido sin querer... ...vale, ahora sí, acampemos... ...sí, la verdad que sí, hija... ...no, no, no... ...no, no, no... ...fijaros, fijaros, es ella como está, la pobre... ...el helicóptero no es nuestro medio para salir... ...no... ...lo sabes, Lara, tienes la corazonada... ...tengo que ir a los demás... ...si subimos... ...moriremos... ...es que me da a mí que el helicóptero... ...no, no, no... ...tiene razón, Lara, eh... ...tiene toda la razón del mundo por ahí, es que... ...eh... ...ahora... ...eh, tiene razón, Lara, no... ...el helicóptero ese no es nuestra salida... ...nuestra salida me da a mí que... ...eh... ...lo primero de todo tenemos que terminar con esta gente, ¿vale? ...con esta gente porque... ...esta gente lo único que hace es complicarnos... ...un poquito más las cosas... ...o sea, pues como bien digo... ...hay que... ...me da mucho miedo... ...eh... ...las escenas estas en las que tiene que atravesar una parte de esta de... ...fijaros que... ...ah, iba a decir una palabrota, pero... ...¿qué, qué, 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 qué... ...no te resistas mucho... ...¿quién es? ...y reza para que te maten rápido... ...que te maten rápido, ¿quién? ...ah, Dios... ...¿qué? ...esto es horrible... ...¿qué narices? ...son caníbales... ...¿estamos locos? ...¿estamos locos o qué? ...estos sí me van a pegar un sustaco... ...pero seguro... ...y estoy... ...aquí están... ...y estoy sin... ...sin... ...sin armas... ...estoy únicamente con el arco en las flechas... ...fijaros que... ...auténtico asco... ...que hay cuerpos... ...hay... ...dios, ¿qué hago? ...fijaros, fijaros, fijaros... ...no sé si debería de matarlos o no... ...ahora... ...ahora... ...vamos a pasar por aquí... ...me agacha... ...eso es... ...parece que me ha escuchado... ...mira, mira, mira... ...mira, mira, mira... ...parece que les gusta, parece que les gusta... ...¿dónde va? ¿dónde va ese? ¿dónde va ese? ...eh, que viene, que viene por aquí, que viene por aquí... ...¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? ...no me gusta un pelo esto, ¿eh? ...no me gusta un pelo... ...¿he visto que se iba? ¿dónde ha ido? ...yo creo que me los voy a cargar desde aquí, ¿eh? ...ya que los tengo lejos... ...madrita rata... ...¿qué, qué, qué, qué? ...¿qué ha sido eso? ...la madre que lo parió, que me ha asustado... ...no... ...vosotros no lo escucharéis... ...pero he escuchado... ...la música... ...que ha subido de volumen por arte de magia... ...¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¡estoy acojonado del miedo! ¡os lo prometo! Se han acabado el... ...se han terminado todo el cuerpo entero ya... ...se lo han comido enterito... ...y se han largado. ¿dónde están? Tengo miedo, de verdad... ...estoy acojonado. A ver, por... ...por Dios... ...no me mola nada que un... ...un grupo de tíos... ...muertos de hambre... ...me quieran comer. ¿Para qué nos vamos a engañar? Llamarme loco, oye. ¿Quizá qué? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? Te estoy escuchando, pero no sé dónde estás. ¿Dónde estás? No está la por detrás, ¿no? ¡Ay, que está aquí! ¿Pero qué narices? Anda ya y vete al cuerno, hombre. Venga ya, yo buscándote. ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Cállate! ¿Por aquí, por ahí? Yo no... Yo estoy todo... Pero es que estoy nerviosito. Se estaréis meando. Se estaréis... Fijaros cómo me han dejado el pobre... ...la pobre pierna, hombre. Se estaréis meando de la risa y diréis... ¡Ah, es por ti! ¡Estoy acojonado! ¡Wow, wow, wow! Tomad, wow, wow, tomad, wow, tomad, wow, tomad, wow. Vale, vale, vale. Hay que reventar eso. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Me dan... De verdad, tengo... Me da yuyo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado, 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 Lara. Cuidado, hija. Sí, 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 sí. Otro jugar. Por lo que queráis. Vale, hay otro... Otro tesoro de esos FPS. Vale, vale. Odio ese lugar. Ya voy yo a echar un vistazo. Sí, sí, ves. Tú quédate aquí. Ves tú, sí, quédate aquí. Nada, ves tú, tío. Nada, nada. Madre mía, qué mal rollo da. Este juego, la verdad, que... A mí, por lo menos, me deja muy tenso, ¿eh? Yo es que soy muy asustadizo. Yo es que me acojono con nada. Está meando, está meando. Sí, va a bajar. Ah, se cree, se cree que lo han hecho los caníbares. Eso está bien. No sé si este podrá venir o no. Quizá algo mal de asomarme, pero... Da igual, da igual, da igual, da igual. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir y ya está. Y nos vamos a... A buscarle las cosquillas a esta gente. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están aquí, están aquí. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo que tiene en la espalda? ¿Es una bombona? si, si, vete, vete, vete parece una bomba, no sé lo que es eso vale, vamos a terminar primero con este, en cuanto llegue ahí me te has enterado, ¿verdad? ¡eh! uf ahora, le he hecho que no podía cancelarlo vale, vale, vale la verdad, la verdad, venga, ahora, hija la verdad que había un momento que me ha soltado, eh ya está, ya, ahora hemos liado fijaros, fijaros vale, vale, vale os lo prometo que el ratón este sufro con el ratón, eh sufro muchísimo el teclado, mira, todavía tiene un pase, pero el teclado es que es muy tiene unas teclas muy tiene mucho recorrido, ¿vale? la pulsación es de las teclas, pero bueno pero el ratón es lo peor es lo peor porque cuidado, 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 cuidado pero el ratón es lo peor porque lo que tiene, vale, vale nos metemos aquí para guardar partida como no tenemos ni ni bastantes pizzas para mejorar nada eh, lo que es el el ratón es demasiado porque lo que me hace es lo que hace es al darle un click, ¿vale? un click izquierdo, por ejemplo lo interpreta como dos o el de derecho, mira fijaros, ¿vale? o sea, escuchar el ratón veis, no escucháis ni un click ni nada, ¿verdad? o sea, solo habéis escuchado uno no habéis escuchado varios como se ha visto en el juego entonces, pues es lo que os quiero decir, ¿vale? que es una auténtica patata pero bueno, oye vamos a aguantarnos con lo que tenemos y si un día se puede, pues pues nada, pues se compra otro esto es cuando se pueda, claro todo tranquilo no creo que esté aquí abajo no sé si nos vamos venga, tenemos que asegurarnos busquemos en la fosa ¿qué pasa ahí abajo? hola, nos envía Nicolai estamos cumpliendo órdenes nos lo han dicho unos ejecutores no hemos hablado con él en persona quiere a uno de los prisioneros al nuevo que acaban de traer vale, pues enseñáselo y se lo llevaremos a Nicolai tengo una idea sí, claro, vale ¡hala! ¡arder! ¡arder como ha ido Troya! ¡arder como ardó Troya! no sé si he dicho bien o no pero oye, se lo han buscado ¡se lo han buscado! ¡por malotes! vale, ahí, nada ah, espérate, me puedo subir por aquí después, ¿no? puedo subir por aquí sí, sí, sí pero bajamos cuidado Lara, cuidado no te voy a hacer daño ¿veis? esa, esa, esa música es que a veces me, me me saca piro, piro, piro salta salta mi chombrero está haciendo la F la F yo digo ¿por qué no, por qué no sube? esto no me curará ¿eh? ¿qué es? ah, experiencia es extraño, ¿verdad? he encontrado una planta a veces aquí cuando únicamente bueno, iba a decir digo, no tiene ni sol ni nada pero sí, sol sí tiene tiene arriba el agujero ese a ver, a ver hay que, a ver olvidemos de plantas es por ti hay que priorizar salvar a a Sam ahora mismo es por lo que estamos aquí sí, espérate espérate que llegue ya verás tú y me vas a decir lo que soy yo fijaos ahora vemos un montón de gente que hay aquí que ahora que hago ¡ostras! ya sé lo que voy a hacer dime, dime que explota todo ¡Bum! ¡Oh my God! ¿ahora qué? ¿eh? ¿seguéis creyendo en gímico? ¿eh? maldito sea vamos ahora soltaba a los caníbales por aquí ya es tú la de comida que iban a recoger aquí tenemos más plantajitas de estas más plantitas vale, vale se está derrumbando esto lo estoy notando no me quiero entretener pero fijaros es que esta gente están como una cabra están todos locos tío están todos como una auténtica cabra esto ya está arriba de todo ya no me hace falta nada las razas estas me dan una mala espina hay tesoros neumáticos nada vamos y aquí y por aquí como se 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 ah vale vale esto vale abrimos la la válvula este de para atrás este de para atrás vale a ver tengo una ligera idea de lo que hay que hacer o no la de esto primero vamos a incendiarlo no vale tengo ya digo tengo una ligera idea de lo que hay que hacer a ver o eso creo me quedan ah tengo muchas muchas de estas vale a ver tira a ver a ver si funciona bien bien funciona funciona ahí estamos vale bien bien tu corre 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 me he quedado mirando a ver lo que pasaba pero me parece a mi que habrá que correr dios mio como el volumen siempre me pasa lo mismo me pasa con el volumen vamos vamos es fuerte mira mira a esta le da igual eh ya estamos cayendo otra vez siempre estamos cayendo para abajo para arriba para arriba para abajo eh siga 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 madre mia como como tiene una flecha aquí adios adios mira mira esta esos quienes son que ¿quién está hablando de los carreros? yo esta jaula es un poco exagerada desde que se escapó el viejo no quieren correr riesgos los nuevos son muy conflictivos tendríamos que mandarnos a todas con los sony entonces ¿qué crees que va a pasar? la reina del sol va a sacarnos por fin si 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 la reina de la reina es real lo es y nada puede detenernos casi no me lo creo después de tanto tiempo maldito ratón mira hola oportunista mira logro desbloqueado tú morir todos tirador preciso logro desbloqueado si es que soy mira aquí están aquí están aquí están los tres tú fijaros que limpita está ahora ya si y ahora que con ayuda no si bueno también pobrecito mío lo ha puesto ahora mira pero si por ahí pueden salir yo pensaba que ese tipo podía con todo luchó hasta el final y gracias a él he llegado hombre que no lo hemos visto lo hemos visto caer pero no hemos visto que haya muerto sé que tienen a Sam aislada ¿habéis visto a Whitman? no llegó a las habitaciones de invitados seguramente hayan metido al famosete en una suite lo encontraremos y a Sam también si pues Sam estará pobre pero aquí no podemos hacer mucho ya veré como os saco de aquí hasta ahora quédalos ahí si hacer algo no esperéis a que os lo hagan yo todo ya verás vale esto es por un contrapeso que tiene aquí si si es por esto es por esto fijaros fijaros si no me fallan mal los cálculos agarraos espérate vamos a ver lo que termina de decir que me interesa lo que dice si la elegida padre matías venga va si dejaros de hablar ya agarraos ahí estamos bien bien guau guau si espérate no cantes victoria todavía no para nada pero si el problema es ese vamos hay que saltar por aquí dios mío espérate espérate no te regreso todavía eso explota porque yo te lo digo vale no no era así a ver hay que coger a ver a ver a ver a ver es por ti piensa vale vale a ver pulsemos la Q vale hay que reventar este para que este golpe no si 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 es eso lo que hay que hacer es esto vamos a esperar a que salga ese gas y con esto que impulse a este eso es soy el fucker amo el fucking amo eh ala ala bitch si no no de las gracias ahora que tenemos un problema agarraos algo se ha caído el suelo de la jaula mira hacia abajo se ha caído el puto suelo tenemos que salir de aquí si pues como no abras una puerta arriba porque otro lado eh eh dios 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 que sustaco venga ya hombre tú se con qué está hablando colega eh pero que está muy calmado yo estaría llorando estaría del pánico ahora mismo de una cosa pero exagerada yo 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 ahí yo no llego aquí 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 sí calla 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 perdón el coño no lo quería decir mierda lo he dicho otra vez ay dios es que una palabrota encadena a otra mirad hay luz en el otro lado vale vamos otra vez tenemos que hacer esto ¿no? eso es ahora salir ahora salir uuuh 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 si gracias no ahora como salgo yo de aquí claro claro sabía yo que iba a pasar esto sabía yo que iba a pasar esto nada largaros serán mamones mira mira como se han ido voy a coger y intentar ayudarme no 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 o sea les he dicho eh agárrate mira que les he dicho yo que se fueran y no no han insistido mucho eh han dicho vale ahora nos vamos uuuh la madre que los parió sube 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 bien 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 ahora bien joder todo el mundo tiene ahora todo el mundo tiene walkie talkies tío vale 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 vamos 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 cuando podamos guardar partida guardemos partida lo dejaremos para el capítulo anterior ya que en este capítulo si he puesto el cronómetro vamos madre mía esta puerta tú que grande es ostras la música que estoy escuchando ahora mismo wow 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 la música que estoy escuchando ahora mismo que ha pasado ahí abajo me está recordando han enfurecido a la sí hombre me recuerda mucho what me ha recordado mucho a harry potter ey que que te has cortado como jarrón hola 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 que veis que habría vacío a Tomb Raider Lara Croft ey ey que te pasa mira os he salvado de algo hola hola y ahora que hay que correr hay que correr hay que correr eso está claro hay que correr y mucho nada nada sí 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 quedáis ahí salta 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 ahora vale 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 al balcón al balcón este salta ahí sí eso es de verdad que queréis todo bien eso tío mira 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 adiós salyona ahora para arriba salyona la baby menos mal que los los puntos de estos así están en blanco ¿sabes? el pintor ya los dejo precisamente pintados de blanco para decir oye tenéis que pasar por aquí hola yo voy a lo mío boom vosotros sois mis conejidos de India por donde pasáis algo tiene que pasar pero primero que pasáis a vosotros por supuesto ¿y ahora qué? por ahí arriba no no Lara Lara que no te pique la curiosidad vete ya coge lo que tengas que coger pero ya es lo que ha oído en japonés antes del accidente del avión sí nadie sale el ritual de la tumba de Hímico ¿por qué le interesa tanto a Matías? me parece a mí que es un cuento de Matías es una tontería de Matías para yo qué sé para ser feliz para estar contento vale 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 mira fijaros fijaros vamos 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 Lara de verdad de verdad que tenéis ganas de disparar colega salta Lara salta cogete cogete vamos ese piolet bueno ahí vale pues no vamos a poder guardar partida vamos es buen momento para recoger restos del suelo vale hay mucho silencio vale estamos guardando partida eh míralo a ver sí eso es qué ha pasado estás muy muy a salvo ahí eh a ver sí sí ya ves a ver a ver el tío este mala espina eh mala espina mira muy mala espina no me hacía nada creo que no me entiendes has sido elegida Samantha es un gran honor para ti a ver a ver dónde estás aquí 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 es que están chicas que es perfecta yo hago un llamamiento que si alguien está viendo este este vídeo y alguien se y alguien se parece a Lara Croft oye que me avise yo yo os pido matrimonio ahora mismo y hablo con vuestro padre si hace falta lo que sea de hecho ya me parece a mí que tengo ya un título para el vídeo porque estás loco solo quiero irme a casa eh llevo años esperando este momento he entregado mi vida crees que he intentado irme de aquí el tío se estaba como una cabra de este lugar estamos todos atrapados pero tú Samantha tienes el poder de liberarnos tienes un don por el que muchas personas han dado la vida estás como una cabra colega peor la otra ha desaparecido si 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 Dimitri vigílala con tu vida Dimitri va a morir mira tú Dimitri Dimitri mírame mírame a mí toma Dimitri ahí llevas gracias a dios que estás aquí quería que me estaba volviendo loca uf 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 que no que no que no que no no pasa nada no pasa nada mis armas si si eso es eso es vamos a hacer para salir de aquí nada lea nos ha tiros vamos 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 el tío el tío ese es un vamos el tío ese está con ellos eh lo que lo que yo os diga el tío este le pierde el antropocleto no me gusta un pero yo insisto nos ha avisado ahora pero yo insisto venga venga hombre venga ahí me cago en la ya ya vamos a separarnos tengo que quedar quedarme ahí wow 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 recarga recarga ahora wow 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 relajate relajate vale hay que disparar a ráfagas hay que disparar a ráfagas esta arma wow pero esta gente no se da cuenta que vamos a morir todos o que dejadme tu caza aquí tu caza aquí ahora recojamos perdonadme de verdad oh oh perdonadme que me quede callado pero yo creo que la situación es delicada te voy a quedar uno te voy a dar con todo el piolet te voy a dar con todo el piolet en la boca uy toma voy ya hombre toma ya hombre vale y estos y estos quienes son mira pero bueno pero que sigue vivo vale ahora si ha muerto me han dado experiencia vale y ese también bueno hombre que me molesta me molesta la luz ahora vamos a mirar a ver que es lo que tenían estos aquí sé que sé que no es oh ah mira para para mejorar la escopeta de nuevo ahora le recojamos munición y nos vamos nos vamos pero cagando leches es probable que no hayáis escuchado nunca las expresiones ahí cagando leches pero bueno es es una expresión de aquí de España creo que es de España no sé si se dirá por algún otro lado ya verás tú ey como aguantan los disparos colega no te quemes no te quemes sé que estoy muy lejos madre mía madre mía madre mía vale recarguemos y cambiamos de arma ahí está me queda menos bala toma en toda la cabeza vale recojamos por si encontramos munición ya que ahora mismo escaseamos de munición como como que activéis el que si porque va tan lento claro madre mía de dios que fuerte están toma ahí lleva de ahí no pueden salir vamos a ir recargando constantemente si no vale vale no hay nada por aquí nada vale 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 continuamos continuamos no es que que no wow madre mía tú mira hombre cárdate pesado por dios que demonios toma ya ostras 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 toma malo que eres muy malo y tonto que eres muy tonto vale va yo nunca falto respeto a nadie pero oye yo creo que que la ocasión lo permite vale ahora vale a ver lo que nos encontramos ahora vale vale ostras hemos pasado de media hora ya de gameplay espera y tú no como que esta chica es mía hay una canción que no me acuerdo de quien era no 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 que me dices que me dices madre mía madre mía tío vale yo creo que yo creo que no hay manera de matarlo hay que llegar ahí wow 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 vale vale a ver a ver a ver pensemos 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 vale hay que subir por ahí wow 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 vale vale de cobertura a cobertura vamos vamos sube ahora esa pared no puedes eh esa pared es muy grande eh tiene que ser un calibre 50 seguro ahora hay que saltar directamente hacia él oh oh toma toma ahora que eh eh Lara 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 deja de esconderte que ya ves tú lo que me estoy escondiendo oye o eres muy malo o lo estás haciendo expresamente ah coño que que es este ese es el botón central me han matado vale ha muerto de una manera extraña no sé si ha sido fallado el juego vale 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 claro estaba dándole al click izquierdo pero resulta que era al botón central a la rueda vale así que nada vamos a matar al tipejo este ya vamos a matarlo ya ahí lo tenemos ahí lo tenemos eh es que es muy malo como que niña si una mujercita y mayor boom ahora que mira que es preciosa es que es preciosa ostras un lanzagranada al ser ya está ya está ya está MacGyver madre mía fijaros la de cicatriz ay pobrecita nueva herramienta obtenida perfecto vamos a acampar aquí la verdad boom ah ahora si corréis ahora si boom venga vale aquí hay más munición vale tendríamos que guardar partida pero es que no puedo no puedo dejar esto así hay algo ahí detrás me aparece como rojo y no sé el que es a ver si podemos guardar partida ya de una maldita vez ey 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 muerto disparo a la cabeza boom sabe disparar a buenas horas sabes mira esa es toda ahí que me caos sin munición esto no mola que duros están la cabeza la cabeza vale si es que estos son de los grandes va 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 está vivo está está muerto ya se ha caído vale venga por dios guardamos partida que vamos casi 40 minutos de gameplay ya vale tenemos todavía aquí lanzagranadas pero yo no yo quiero lo que quiero encontrar es un campamento de estos para guardar partida eso es lo que yo quiero ah mira aquí lo tenemos ya está pedir de boca bueno 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 vale vale bien vale vamos a mejorar escopeta de corredera modifica el arma escopeta vale vale oh al 100% completado bien 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 chicos bien vale vale esta mujer ya empieza a dar miedo de verdad vale a ver mejoremos a ver puntado de cañón modificada que vayan los perdigones de combustible inflamable toma culata colchada envuelta que mejora aún más la estabilidad al disparar vale permite recargar más rápido vale esto mola mucho me vais a decir que no vale nos quedan 286 a ver bueno vamos a morir es el asco que no podemos hacer nada más a ver eh eh no podemos mejorarnos nada más esto cargador de gran capacidad esto ala pues vale chicos vamos a dejar el gameplay 40 minutos madre mía se van a cumplir ahora pues bueno chicos no me voy a enrollar como en otros capítulos más espero que os haya gustado un abrazo enorme besos a repartir y hasta luego chao a ver vamos a subirnos esto va rápido corre Sporty corre vale dominado 地 que isine no lo que está 玉 importante la ma